Música Música En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagínese Que dictando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imagínese Que dictando la ley en la trampa caería yo ¿Qué pasó? Me llamo Martín y estamos en un nuevo video Oh yeah, yeah, yeah Vamos a hacer una broma al gran Javiksa Por eso esa intro, papi Fue una mantequita Lo que consiste en esta broma es una llamada telefónica En la cual yo me voy a pasar por chileno Sí, sí, ¿por qué? se preguntarán Vamos a calmar Javiksa y Joaco Sciol hicieron una broma En la cual entraban azules Escolares, ¿no? Bienvenidos a Cines Plató Apaga el centro Debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Profe, ¿se acuerda de Luis, verdad? De con Luis El que le metió los huevos por la nariz Justo por esas desas casualidades Entraron a una clase de chileno Entonces subieron el video Tuvieron problemas, amenazas, falsas denuncias Entonces yo voy a aprovechar eso Para darle un susto a Javiksa La persona que me va a ayudar a hacer esta broma Es Rococion Su Instagram va a estar acá abajo Y su canal también Así que nada Vayan a seguirlo ¿En qué consiste la broma? Yo lo voy a llamar por número privado Para que no vea que soy yo Lo voy a hablar como chileno No me sale bien Así que no me ajusten por eso Pero vamos a tratar de imitar el acento Lo voy a llamar Y vamos a ver qué pasa Antes de comenzar con el video No te olvides de suscribirte Dale like, comenta ahí Compartilos con tus amigos Tampoco te olvides de seguirme En mis redes sociales Que lo vas a estar presento por la pantalla Así que Vamos a empezar con la broma Estoy muy nervioso No sé qué puede llegar a pasar acá Pero nada Puso el número privado Así no me lo ve Y tercero Vamos a llamar a hablar Estoy muy nervioso Ay Dios Vamos a ver qué sale Hola Buenas noches Perdón Perdón el horario Me presento Me llamo Gustavo Casagrande Sí No sé si me reconoce Si no Me presento de dónde soy Soy del colegio del Salvador de Chile Director ejecutivo Director ejecutivo del colegio del Salvador de Chile No Amigo Amigo No, no, no No Bueno vamos Llamamos los en 5 minutitos más Así que nada Ahí vengo Hola Anda medio mal la conexión ¿No? ¿Cachai o no cachai Lo que Digo Bueno Quería Saber si Puedes Dar las disculpas Aunque sea Privadamente Disculpas Pedir las disculpas ¿Cachai Lo que digo? Si puede Hacer las disculpas Por lo menos Ya que no la hizo Públicamente Puede hacerla Privadamente Con el colegio del Salvador De Chile Disculpas Bueno Quería preguntarle Sus datos Algo O prometerme Que no va a pasar No, no, no No, no No No, no La quiero cortar acá La quiero cortar acá Voy a llamarlo por última vez Y le voy a decir Toda la verdad Porque no me aguanto Escuchame Está saliendo bien la broma Está saliendo bien la broma Joaco Sciol El que me está ayudando Hacer la broma Me mandó los audios De Javilsa Mira, escuchá Me llama No, no Me llamo el número primero Posta a posta Amigo Estoy asustado No No Es de Chile Posta Amigo No 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 Gracias Joaco Sciol Me estás ayudando De banda Amigo Bueno gente Ahora sí Vamos a llamarlo Por última vez Y vamos a decirle Que es una joda Quiero agradecer a Joaco Sciol Que me está ayudando A hacer esta broma Perdónen que lo repita Mucho tiempo Pero estoy muy nervioso No puedo más Puedo llamar Y perdóname Javilsa Si estás teniendo este video No, no contesto amigo, no contesto Bueno, vamos a intentar una última vez más No amigo, no, me siento re mal ahora, boludo No, boludo, no Y ahora como le digo que eso era broma, boludo Ya está, no quiero, me siento muy mal Me siento muy mal, corazón me late a mil Mira, lo voy a llamar por mi número personal Ahora cuando lo llame, él le va a parecer que soy yo Hola, Javi ¿Todo bien? ¿Qué pasa amigo? ¿Cachai lo que digo? Amigo, de cómplice lo tengo a Joaco, boludo Amigo, de cómplice lo tengo a Joaco, boludo Amigo, lo estoy grabando, boludo Amigo, lo estoy grabando, boludo Mira que me la quería y todo O sea, le pregunté a una mina de chiles que conoce a Gustavo Está grande, boludo Estaba muy impredonado, boludo Hasta busqué en un bequín le buscaba un casagrande Si hay colegio, boludo No sé, hijo de puta, estuve tenernos Y que estoy mandando el obvio que era un amigo mío Me lo mandó Joaco Ah, es él, sí, qué hijo de puta Él me ayudó, él me ayudó a hacer toda la broma, amigo No, yo vuelvo, no sé cómo te voy a curar Yo, chabón Si, bueno, te llame por mi número ahora porque Como no me contestabas en el otro Te llame con este y listo, dije, fue Pero amigo, no No, amigo No, amigo Perdóname, amigo, estoy grabando acá, así que nada Si, amigo, estoy grabando Como comiste, eh Bueno, gente, acabo llegamos con el video, no puedo más Sigan a Joaco que me ayudó a hacer esta broma Y sigan a Javisa que fue la víctima de esta broma Así que nada, les voy a estar dejando sus Instagram y sus canales en la descripción del video Bueno, gente, espero que les haya gustado el video Si les gustó no se olviden de suscribirse Dale, se merece una banda de likes estos Unos tres, unos tres likes está bien Así que nada, comentá Comenta cuál fue tu parte favorita Así que nada, estoy muy nervioso Y compartirlo con todos tus amigos Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales que no está apareciendo por la pantalla Y si quieren más bromas de este tipo Avisanme en los comentarios que vamos a entrar en la siena Sin más nada que decir Si te gustó este video Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!